Hola, mi nombre es Jorge Rivera y vengo aquí a la Semana del Emprendedor. Vine principalmente a ver las conferencias magistrales y otro tipo de conferencias como la de Google, por ejemplo. Me parece muy bien, hay mucha gente que viene deseosa de información. Gracias por ver el video. Subir las conferencias a internet para que ahora sí que todos podamos verlas y podamos ver todas las conferencias a las que no podemos asistir. Gracias. 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 Gracias.